Un curso de milagros libro de ejercicios primera parte lección 133 no le daré valor a lo que no tiene en el proceso de enseñanza a veces es beneficioso especialmente después de haber pasado revista a lo que aparenta ser teórico y estar más allá del alcance de lo que el estudiante ha aprendido volver de nuevo a las cuestiones prácticas esto es lo que vamos a hacer hoy no vamos a hablar de ideas sublimes de alcance mundial sino que simplemente nos vamos a ocupar de los beneficios que te guardan a ti no pides demasiado de la vida al contrario pide demasiado poco cuando dejas que tu mente se ocupe de asuntos corporales de las cosas que compras y de lo que es eminente de acuerdo con los valores del mundo estás invitando al pesar no a la felicidad este curso no pretende despojarte de lo poco que tienes tampoco trata de sustituir las satisfacciones que el mundo ofrece por ideas utópicas en el mundo no se puede hallar ninguna satisfacción voy a tener un momentico aquí porque a ver es revisar un poco lo valioso que más adelante vamos a conseguir los criterios solamente quería que reflexionáramos sobre cosas que hacemos de manera habitual y que son importantes por ejemplo que si yo cepillarte lavarte cocinar son cosas que no puedes dejar de hacerla porque es el mantenimiento de tu carro ahora hay otras cosas que tenemos como meta como por ejemplo yo quiero comprarme este carro esta marca simplemente por lo que llamamos vanidad y en vez de aprender a valorar las cosas en función de de cuán útiles son o sea si si tu carro es útil si te sirve para las acciones que tú tienes que desarrollar a tu vestuario si tu vestuario bueno te suple la necesidad de no te suple la necesidad de tu vestuario bueno te suple la necesidad de tu mente se ocupe de asuntos corporales de las cosas que compran que compras y de lo que es eminente de acuerdo con los valores del mundo entonces estos valores del mundo es a lo que les estaba haciendo referencia es como revisar bueno cuáles son mis valores para mí que qué es lo que orienta mi vida qué es lo más importante para ti lo más valioso en este sentido que requiera atención prioritaria para ti entonces allí es donde necesitamos integrar entre lo que es el cuerpo que por supuesto que requiere atención tu cuerpo tu casa para poder conservar ese vehículo y manejarnos en este en este nivel eso es importante y también muy importante es tu parte espiritual porque si tú quieres salir de este nivel de conciencia hay que trabajar en ello hay que dedicarle tiempo me explico hay que poner intención y eso te trae verdad recompensa extraordinaria bueno continuamos hoy vamos a hacer una lista de los verdaderos criterios con que poner a prueba todas las cosas que crees desear a menos que éstas satisfagan estos válidos requisitos no vale la pena desearlas en absoluto pues lo único que haría sería reemplazar aquello que es más valioso tú no puedes establecer las leyes que gobiernan el mecanismo de elección ni tampoco puedes establecer las alternativas entre las que elegir pero si puedes elegir de hecho tienes que hacerlo más es aconsejable que aprendas cuáles son las leyes que pones en marcha cuando eliges y cuáles son las alternativas entre las que eliges vamos a ver cuáles son esas alternativas hemos subrayado ya que sólo hay dos alternativas entre las que elegir aunque parezca haber mucha la gama ya ha sido establecida y no es algo que podamos cambiar no sería justo para contigo que el número de alternativas fuese ilimitado y que tu decisión final se demorar hasta que las hubiese considerado a todas en el tiempo en vez de llevársele directamente al punto donde sólo puede llevarse a cabo una elección ya a este nivel sabemos que hay solamente dos maestros continuamos otra ley benévola relacionada con esto es que no hay transigencia posible con respecto a lo que tu elección te ha de brindar lo que elijas no puede aportarte solamente parte de sus resultados pues en esto no hay términos medios cada elección que llevas a cabo o bien te aporta todo o bien no te aporta nada por lo tanto si aprendes los criterios mediante los cuales puedes distinguir entre lo que es todo y lo que no es nada elegirás la mejor alternativa ahí están los dos criterios lo que es todo corresponde a tu energía y lo que es nada corresponde al mundo material del mundo del ego continuó en el párrafo 6 en primer lugar al primer criterio si eliges algo que no ha de durar para siempre lo que estás eligiendo carece de valor un valor temporal no tiene valor el tiempo jamás puede anular ningún valor real lo que se marchita y perece jamás existió y no tiene nada que ofrecerle al que lo elige este se ha dejado engañar por algo que no es nada pero que se ha manifestado en una forma que él cree que le gusta en segundo lugar segundo criterio si eliges quitarle algo a alguien te queda sin nada esto se debe a que cuando le niegas a alguien su derecho a todo te lo niegas a ti mismo no reconocerás por lo tanto las cosas que realmente posees y negarás que estén ahí el que trata de apropiarse de algo se ha dejado engañar por la ilusión de que puede ganar mediante la pérdida de otro las pérdidas sin embargo sólo pueden ocasionar más pérdidas eso es todo entonces este segundo criterio esa como que tiene que ver con con parte del sistema competitivo en el cual nos mete el ego creemos que por ejemplo en un equipo deportivo yo disfruto si obtengo el triunfo a costa de la tristeza del otro y lo mismo sucede con con toda esa escala de valores de de este mundo de competencia continuamos con el párrafo 8 el siguiente criterio que debe examinarse es aquel sobre el que se basan los demás por qué razón tiene valor para ti lo que eliges qué es lo que hace que tu mente se sienta atraída por ello qué propósito tiene en esto es en lo que es más fácil caer en el engaño pues el ego no reconoce lo que quiere ni siquiera dice la verdad tal como la percibe ya que necesita el halo del que se vale para proteger sus objetivos del deslustre y del enmohecimiento a fin de que tú puedas ver cuán inocente es él más su camuflaje no es más que un fino velo que sólo podría engañar a los que les place ser engañados sus objetivos o sea los del ego son obvios para todo aquel que se toma la molestia de examinarlo en esto el engaño es doble pues el que se ha dejado engañar no sólo no se dará cuenta de que simplemente no ha ganado nada sino que además creerá haber apoyado las metas secretas del ego sin embargo a pesar de que trata de mantener dicho halo claramente dentro de su campo visual no puede dejar de percibir el deslustre de sus bordes y el enmohecimiento de su médula sus inconsecuentes errores le parecen pecado porque ve el deslustre como si fuese el suyo propio y el enmohecimiento como un signo de su profunda bajeza todo aquel que todavía desea conservar las metas del ego y protegerlas como si fueran las suyas propias no comete errores de acuerdo con los dictados de su guía este guía le enseña que lo que es un error es creer que los pecados son tan solo errores pues de ser así ¿quién pagaría por sus pecados? a ver ya vamos a detenernos un momentico aquí en el párrafo 10.3 dice todo aquel que todavía desea conservar las metas del ego y protegerlas como si fueran las suyas propias no comete errores de acuerdo con los dictados de guía ajá dos uno porque no ve el error en sí mismo sino generalmente culpamos al otro ya y lo segundo porque en la mentalidad del ego en esa estructura automática solamente creemos que el pecado es real y que no es un error y más allá del error para el ego decir o pensar que todo error, todo pecado es una falta de amor no está dentro de sus parámetros porque no sabe lo que es el amor o no sabemos lo que es el amor de esa manera si yo considero que el pecado también es un error pues entendemos que no hay pagos que hacer es decir, no hay sentimientos de culpa no hay autocastigos y eso es importante que lo observemos porque dentro de los beneficios que nosotros hemos estado revisando de los problemas de las enfermedades ese pseudo beneficio del ego uno es aminorar el sentimiento de culpa entonces el sentirnos castigado por algo disminuye el sentido de culpa así que dentro del trabajo que has venido haciendo con tus problemas en esos beneficios revisa cuál es el sentimiento de culpa por el cual tú crees que tienes ese problema y que el ego te está haciendo pagar si ya lo revisaste felicitaciones este es un punto bien importante y vamos con el párrafo 11 y con esto llegamos al criterio de elección más difícil de creer porque si bien es evidente se haya oculto bajo muchas capas de oscuridad si sientes el más mínimo vestigio de culpabilidad con respecto a lo que has elegido es que has permitido que los objetivos del ego nublen las verdaderas alternativas y de este modo no te das cuenta de que solo hay dos y la alternativa que crees haber elegido parece temible y demasiado peligrosa para hacer la nada que realmente es o sea cuando hablamos del vestigio de culpabilidad ahora no solamente es lo que estábamos hablando de por qué yo me siento culpable sino si si también siento que hay algo negativo recuerden que para el curso la culpabilidad en Clova resume todo lo negativo que nosotros tengamos dentro sentimientos pensamientos experiencia ya entonces es el segundo criterio el primero vamos a recordar el primero es cuánto ha de durar si es temporal o no temporal eso te da idea de en qué nivel te estás moviendo en segundo lugar si el i es algo en competencia con otro porque le estás quitando a otro te lo estás quitando a ti mismo y el tercer lugar eso te produce alegría o te produce culpabilidad continuamos con el párrafo 12 todas las cosas o bien son valiosas o bien no tienen ningún valor o bien son dignas de que se las procure o bien indignas de ello son también completamente deseables o bien no merece que se lleve el más mínimo esfuerzo por conseguirlas esto es lo que hace que elegir sea fácil la complejidad no es sino una cortina de humo que oculta el simple hecho de que tomar decisiones no es algo difícil ¿qué ganas tú con aprender esto? ganas mucho más que simplemente poder tomar decisiones con facilidad y sin dolor oigan esta esta idea es hermosísima dice al cielo se llega con las manos vacías y las mentes abiertas las cuales llegan a él sin nada a fin de encontrarlo todo y reivindicarlo como propio hoy intentaremos alcanzar este estado dejando a un lado el autoengaño y estando sinceramente dispuestos a darle valor únicamente a lo que en verdad es valioso y real nuestras dos sesiones de práctica largas de 15 minutos cada una debe comenzar con el siguiente no le daré valor a lo que no lo tiene y solo iré en pos de lo que es valioso pues eso es lo único que deseo encontrar recibe entonces lo que le espera a todo aquel que trata de llegar sin lastres hasta las puertas del cielo las cuales se abren de par en par con su llegada si notas que empiezas a sobrecargarte con fardos innecesarios o si crees que tienes ante ti decisiones difíciles responde de inmediato con este simple pensamiento no le daré valor a lo que no lo tiene pues lo que tiene valor me pertenece y a mí el curso me enseñó una manera fácil de tomar decisiones cuando hay decisiones que son un poquito complejas porque recuerden que en la toma de decisiones racional hay que manejar consecuencias y como nosotros no conocemos la infinita gama de posibilidades que tiene pues es un poco difícil tomar esas decisiones entonces yo aprendí en el curso a hacer uso de mi inteligencia superior de mi inteligencia infinita y sabia y simplemente en vez de dejarle la decisión a mi inteligencia inferior del ego automática que no sabe nada porque no razona se la dejo a mi inteligencia superior y pido decide por mí decide por mí viene el problema decide por mí hasta que me llegue hasta que yo me conecte me llegue no es que viene de afuera sino que hasta que yo me conecte internamente con la decisión oportuna y la otra cosa que practico mucho es el párrafo que me enseñaron resumido que dice hoy me abro a recibir solo lo que la voluntad de Dios dispone para mí ya y cuando yo he tenido informaciones en mi mente de algo que va a suceder de acuerdo con el plan del ego que sea duro para mí entonces yo simplemente lo dejo de lado y no sigo el plan del ego sino yo hoy me abro a recibir solo lo que la voluntad divina dispone para mí y me acojo al plan divino entonces nosotros solamente tenemos dos opciones o dejar que la mente automática que el ego decida eso o simplemente pedir a tu inteligencia suprema que decida por ti y que te señale cuál es el plan que está establecido eso lo hacemos en meditación cada vez que preguntamos qué quieres que haga dónde quieres que vaya qué quieres que diga a quién ya y a medida que nosotros en nuestros ejercicios diarios nos afinemos a poder escuchar que de repente no es que escuchemos una voz sino es un pensamiento es una intuición que tú sientes es una corazonada ya entonces bueno el día que nosotros superemos el miedo a Dios el temor a Dios podremos oír su voz eso para mí es claro bueno y con esto finalizamos la lección 133 vamos a nuestras prácticas y estamos trabajando con la respiración tomamos aire y soltamos tomamos aire y suelto todo el cuerpo recordando todos los sistemas corporales que ya hemos visto o sea que tú no eres solamente músculos tú eres todos esos sistemas con los cuales hemos venido trabajando en otras oportunidades así que tu cuerpo recibe la sugerencia de soltar todo todo el cuerpo y vamos a nuestra respiración y nos concentramos nada más durante unos minutos en el aire que entra y sale concéntrate nada más en eso nada más gracias gracias y así vamos a nuestra mente para que esté en calma dejamos que los pensamientos pasen y lo enviamos al punto de luz para que sean purificados y no sean devueltos en pensamientos sanos gracias 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 a Nuestro Altar Interior A ese nivel de conciencia donde somos seres puros y seres inocentes. Y para poder entrar a ese estado de pureza, vamos a quitarnos de nuestra mente todas esas cosas a las cuales le damos demasiada importancia y que nos causan sufrimiento. Ve revisando en tu mente qué te produce dolor, qué te produce incomodidad, qué te genera miedo o rabia y descubre cuáles son los pensamientos y con qué situaciones están relacionados. Y se lo vas a entregar a tu maestro interno, ahí en ese altar interior, pidiendo fortaleza para dejar de darle importancia. Gracias por ver el video. Gracias. 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 hemos dado un valor ahí tenemos ya situaciones para sanar más en este momento una vez que hemos dejado ahí aprendemos cómo hacer para liberarnos de esa carga innecesaria y le pedimos a nuestro maestro interno que nos haga consciente que nos revele los grandes rayos de luz a los cuales siempre estamos conectados siempre hice ese rayo de luz puedes traer a tu mente a tu lado a una persona con la cual tengas dificultades y pon a tu lado también a una persona cuyo cuerpo físico o cuya mente esté enferma y dejamos que esos grandes rayos nos iluminen y sanen nuestra mente y y y y y y y Gracias. 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 Somos uno con todo Así que mantente unido a tus grandes rayos Durante todo el tiempo que puedas Eso te ayudará a despertar Y así La divinidad te da las gracias Por practicar Por regresar Al escuchar este tipo de enseñanzas Al escuchar su mensaje Y recordando que si eres un ser divino Tu voluntad es compartir tu felicidad Con quienes te rodean Felices tiempos para ti